No se va a permitir ni tolerar ningún tipo de irregularidad o error que se haya podido cometer, que en este caso, además hay que aclarar, hasta el día de hoy no se ha puesto en duda el derecho ni se ha atacado el derecho propietario de estos terrenos. Estos terrenos siguen siendo del gobierno municipal, han sido, son y van a seguir siendo del gobierno municipal. Recordarle a la población que este amparo constitucional ha sido contra el consejo municipal atacando una ley que perfeccionaba estos cinco pedazos que fueron desde hace más de 30 años del gobierno municipal y lo único que hacía esta ley era fusionar estos cinco pedazos para que se perfeccione en un solo título. En cuanto y en tanto, cumplan los requisitos. Estos señores nunca cumplieron, por consecuente nunca se emitió ni se les va a emitir un plano porque no cumplen los requisitos, puesto que este es un bien municipal y hoy por hoy está absolutamente certificado con toda la documentación. El día que estos señores quieran entrar debieron haber planteado un mejor derecho propietario que no lo han hecho ni lo van a hacer porque no tienen la documentación para pelear el mejor derecho propietario y se va a demostrar en las instancias que se deba demostrar, hay procesos ya en curso y los concejales en vez de tratar de tomar protagonismo político como el caso del señor Pacheco deberían dedicarse a trabajar.